El 17 de octubre será la reapertura del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tras la restauración integral que sostuvo una inversión superior a los 14 millones de pesos. Lleva muy avanzado, la entrega esperamos que sea ya esta semana, obviamente no podemos re-ignorar rápidamente porque todavía tenemos que pasar muchas cosas y acomodarnos. Además de la rehabilitación de este edificio emblemático, se realiza un guión museográfico nuevo con apoyo de cronistas e historiadores de la ciudad, así como de becarias de Quebec, Canadá. Vamos a trabajar por la exposición de César Corso. Abran el día de las muertes, entonces vamos a montar un altar por ese día. Voy a trabajar en la escenografía de la exposición, la exposición de los objetos, las pinturas. La remodelación del Museo de la Ciudad se realizó durante 10 meses, en el que se fortaleció el techo, puertas, ventanas, el jardín de las damas, así como las salas de exposiciones y se construyeron una cafetería, así como una tienda de regalos. Con imágenes de Christopher Canter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias por ver el video.